particularmente en el sector terciario de la economía, aunque al final del mes de diciembre siempre hay una pequeña declinación, porque recordemos que ahorita desde septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre es cuando se da un pico en el nivel de ocupación, pero ya en diciembre es cuando se realizan los ajustes, que realizan en las empresas algunos ajustes y es cuando hay también una declinación en el nivel de empleo. Gracias.